no, yo iba a decir otra cosa mi amor, a ti niña que todavía no encuentras aquel otro programa que es lo que tanto tú sigues hablando lo mismo ya va ah bueno, una gira y medio, eso es todo el año si no tienes tema de qué tratar si no hay un tema de qué tratar y a ti te invitan para otro lado, siempre vas a repetir lo mismo yo no puedo entender cuál es la frustración de la tilapia o del otro recuerda que si no estás en la red no estás en nada y feliz de compartir con ustedes una vez más aquí en la red señores, gracias por sintonizar siempre con nosotros, dejarnos esos mensajitos de apoyo la red está subiendo en la cuenta en la red oficial RD y de verdad que para nosotros es un placer que ustedes estén conectando poco a poco con nosotros, porque yo sé que no es llegar sino mantenerse y para eso estamos trabajando, para llevarle información de la buena a cada uno de ustedes buenas noches mis amores están muy hermosos y tú, tú estás como linda que bueno que tú dices ese comentario porque yo sé que mucha gente esperaba después de muchas situaciones que este equipo se rompiera y nosotros hemos trabajado para mantenerlo y para mantener a todo el público ahí conectado con nosotros y sin chisme también, porque prácticamente eso es lo que la gente espera se entra a veces en los videos por el título que uno le pone y que yo le respondí a fulana de tal y simplemente entran por eso porque piensan que nosotros somos un programa igual que los demás y no, nosotros tratamos de ser la diferencia de no solamente enfocarnos en farándulas sino también de llevarle contenido bueno e informativos y aunque haya muchas personas criticando porque aún así, como quieran que aún así seguimos haciendo lo bueno lo siguen criticando pero bueno, esa es su opinión nosotros vamos a seguir trabajando con calidad por supuesto llevándoles lo mejor de lo mejor a su casita Mira, como ustedes están hablando de criticadera hay una persona que tiene muchísimos años en los medios de comunicación y ha criticado mucho incluso cuando estaba en el edificio rojo se encargó, hizo una campaña para Luis Incorporán y el programa Fogaraté y hoy lo vimos en Fogaraté ¿Ustedes saben de quién yo estoy hablando? No, yo sí Tú sí sabes de quién yo estoy hablando es un personaje muy querido aquí pero el mensaje es cuando tú escupes para arriba la saliva te puede caer a ti mismo también eso le pasó a la Bernie ¿Por qué? Porque él era uno de los que en la aldea se cansó de meterle al bloque y hundir y decir que todo lo que hacía Luis era una porquería porque era lo que él decía y hoy lo vimos en su plataforma Dike conociendo al personaje Por eso es que uno nunca se puede cerrar puertas o hablar mal de otras personas más que todo si se encuentra en el ámbito del medio de comunicación porque el día de mañana tú no sabes quién te pueda cerrar una puerta y el otro te puede abrir la otra puerta Es como pasó con Vitaly cuando ella estaba antes de la mañana que ella juró hasta por su madre de que no iba a trabajar en la plataforma de foque y luego la vimos ahí o sea a veces uno por eso yo siempre he tratado de ser neutral incluso con personas del medio que me atacan yo trato también de responderle lo más suavecito posible porque hoy estamos aquí mañana no sabemos lo que yo veo mal es eso tú decir yo no trabajaría en tal sitio yo no me juntaría con tal persona y luego lo ves ahí por eso uno tiene que pensar muy bien las cosas antes de decirlo también recuerden tenemos dos orejitas y una boquita eso es para escuchar más y hablar menos y como yo lo dije la gente ya estaba emocionada porque evidentemente la Verne tiene un tiempo bueno una semana unos días que salió de la plataforma de Alofoque y evidentemente lo extrañan demasiado quieren ver su contenido porque en realidad ese personaje gusta y él da su ocosidad yo de verdad no entiendo por qué Alofoque tomó esa decisión de sacar a José Ángel y de sacar a la Verne del equipo porque ahí pasó algo medio raro no sé si hubo si Gaby de sangre también tuvo que ver con esa realidad y me parece raro porque José Ángel yo lo conozco personalmente y es de las personas menos problemáticas y por eso te digo que me parece muy extraño que hayan tomado esa decisión de haberlo sacado del aire pero por algo también pasan las cosas quién sabe ellos son los únicos que saben lo que sucedió pero lo importante es que bueno van a continuar con otro programa eso es lo que importa que las personas hoy en día no se quedan estancados sino que siguen tocando puertas y más cuando tu talento habla por sí solo porque independientemente de todo de que la Verne sea un personaje que a algunas personas le ha hecho daño o no porque no me consta directamente ya que yo solamente me reflejo a mi persona quien hable bien o mal de mí pero se necesitan los medios de comunicación así mismo como la comunicación que hoy en día estamos criticando también se necesita porque ya lo tan formal no es lo que gusta entonces a veces cosas que tú no vas a decir hay una Verne que sí lo va a decir porque tú tienes un poquito más de etiqueta y protocolo que tú quizás tu profesionalismo no te lo permite hacer o tú tienes algún convenio con marcas o tu entorno no te lo permite pero está una Verne que sí da esos tipos de comentarios sin importarle nada pero no nos podemos ir tan lejos con el caso tuyo y de lo que pasó aquí en la plataforma de Crows él fue uno de los que te atacó muchísimo él te atacó muchísimo y se metía contigo o sea tocaba el tema y hablaba del tema ¿entiendes? sí tocaba el tema pero no 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 profundizó con lo tuyo bueno las personas de verdad de verdad de verdad no pensé que me iban a atacar los que tú pensabas que te iban a atacar fueron los que me iban a atacar así es para que tú veas para que tú veas otra cosa que está pasando ahí y yo no sé si ustedes también lo han notado pero nuestra querida Vitaly Sánchez también está la veo como un poco apagada de verdad o sea como en la plataforma desde que entró Jessica hay un movimiento como medio raro ella le está echando la culpa a la música ella dice que cada quien está haciendo su diligencia en otros programas pero que ella se quiere dedicar a la música y que por eso es que ella está así acuérdate que ella sacó hace poco un tema musical una bachata y entonces por eso también quizás puede que esté un poco apagada pero ella no puede dejar llevarse de la emoción porque las redes es así un día estás aquí y al día siguiente la gente se olvida de ti para recuperar ese público aunque ella le quiere mucha gente yo dudo mucho que la desamparen en esto pero lamentablemente se está desenfocando o descarrilando de lo que ya ella venía construyendo por mucho tiempo lo que pasa es que yo veo como a Fo que enfocado en otras cosas no lo veo como tan en farándula yo lo veo como en música creo que él está apostando a otras cosas en Estados Unidos lo veo como medio lejito de aquí de verdad es que es una persona que es por el momento o sea lo que esté ahora mismo en el momento lo que esté sucediendo él está enfocado ahí porque ya realmente él tiene su plataforma él te dio la oportunidad y tú eres la que tiene que tratar de permanecer en ese caso es Vitaly ya él le dio la oportunidad la agarró en un buen momento de su vida la puso a valer más de lo que ella vale como persona y ya él dirá bueno ya yo hice mi trabajo tú eres la que te tienes que enfocar él está en su business o sea él no puede estar allá en lo de New York y también enfocado en que tú no estás en lo tuyo ya tú tienes que hacer tu diligencia independientemente de todo tú eres como media envidiosa ¿viste? ¿yo por qué? yo te siento como envidiosa ¿y por qué? porque sí porque tienes cara de envidiosa todo el mundo lo dice en las redes lo dicen que tú eres una envidiosa ¿pero por qué lo dices? porque yo no estaba diciendo nada malo no sé porque siento que es una envidiosa él lo está diciendo por el tema nuevo que soltó la perversa señores señores la perversa lanza tema nuevo que para mí a ella es la que le pegue esa letra claro ¿tú qué? bueno yo no sé pero yo soy team perversa yo no tengo como me da como mucha luz ella aunque yo ahorita estuve leyendo un comentario wow no lo guardé pero voy a decir más o menos lo que recordé que decía la perversa grabó con Shadow Blow ahí vino Yailin y grabó con Shadow Blow la perversa grabó con el Meloso ahí vino Yailin y grabó con el Meloso la perversa tenía a Carlos Martín el estilista y después ella también entonces ¿quién es la envidiosa? yo leí ese comentario sí lo que pasa es que bueno evidentemente Yailin se está haciendo visible entre medios internacionales y la gente cree que eso lo es todo no aquí lo que habla es el trabajo esa canción que sacó la perversa creo que está súper chulísima el ritmo y todo está súper internacional la veo como más limpiecita con las letras yo creo que que esta vez sí se le va a terminar de dar a la a la perversa lo que me gusta es que estoy viendo como que las chicas el género está todos los días ahora tirando música nueva porque hay competencia activas a todas sin dejar a nadie mira las chiviricas viven hablando que sí que que Yailin Yailin está pegada pero ¿quién no se va a pegar con un tema de un minuto y medio? ahora lo que yo te voy a decir rapidísimo lo ponen en tendencia pero dale tírate un tema esa misma gente que criticó canta una canción bueno si yo fuera cantante quiero que sepas que afino más que Yailin para que tú estés claras ay Dios mío porque es muy fácil también venir a acabar a una gente y decir ay no pero qué fácil es esto pero ella está pegada pero entonces habla tú con Toxy para que me firme y yo le tiro para adelante pero es que no hay que hablar con nadie no porque lo que se necesita es cuarto vital y dos talento a él vamos a calmarlo que estén en un centro de actividad juicio y nada de eso no hacen el favor haga su diligencia vital y dos yo te lo juro por mi madre que yo jamás haría ningún tema oye te apuesto yo que si le ponemos de título atención ediciones editores si ponemos de título Gisbeli y Marlon se tiran su trapito al aire va a tu alucino ese es el título quiero que lo sepan y cuando vean el video y qué es esto bueno ellos están así cuando te ven a ti qué es esto no mi amor la de medio ellos no me encantan porque estoy yo así mi amor díganos pónganlo en los comentarios si no es así o no mira si tú sigues así con esa tiradera con tu mismo equipo mi amor te vas a tener que ir por el Darien sabías no porque estás necia estás necia e intensa qué es eso el Darien vete por la vuelta de México porque ya estás necia pero por la vuelta de México se fue honguito ay no pero ustedes quieren hacer los temas que yo sé lo que lo tiré para la te lo agarra el carrito de Drácula bueno sí realmente me sorprendí cuando vi ese titular honguito tomó la decisión de irse por la vuelta de México a veces yo me pregunto qué es lo que sucede con estos artistas o personas del medio que pintan tenerlo todo aquí y de buenas a primeras tú ves que se van de viaje que dejan todo aquí para empezar de nuevo allá o sea que sucede te lo digo también por una misma Jen Quesada que aquí prácticamente lo tenía todo y vivía bien o sea hacía mucho creo uno eso es lo que digo qué es lo que está pasando con estas personas del medio lo de honguito lo que pasa es que imagínate no le quedaba más nada aquí después el problema bueno de los tantos problemas que ya ha tenido obviamente aparte de los choques de las discotecas él era muy problemático no sé ahora entonces obviamente vuelvo y repito eso te cierra puertas entonces más que todo en ese género en el que él está es muy difícil volver a entrar después de que pones tantos huevos pero arriesgarte a irte por una selva cuando tú estás hasta aquí como él el mensaje es súper claro honguito está trosteado del cerebro él no da para más ni aquí ni en su país ni en ninguna parte porque evidentemente él aquí no está sonando ya él no ya no es la para como lo era antes ahora bien el mensaje es también que la gente debe dejar de inventar inventarse cosas porque en Estados Unidos usted va a entrar como ilegal pero quiero que sepan que todos los dominicanos pueden ser deportados al entrar a Estados Unidos porque nuestro país no se encuentra ni en una ni en una ni una desidia que se esté muriendo de hambre aquí o sea nosotros no tenemos ningún tipo de problema humanitario eso es lo que la gente no entiende la gente se está lanzando por la selva lo loco dice que no yo soy dominicano hijo si usted va para Estados Unidos lo van a deportar para acá de una vez quiero que lo sepas cuando subes este tipo de contenido ellos creen esa gente que sube esos videos que yo que estoy aquí ellos creen que no lo ven esa gente tiene más mecanismo al momento de revisar y ahorita lo hizo malísimo también porque se puso a hacerlo en un en vivo donde todo el mundo está viendo lo que él está haciendo te vas a poner a decir que te fuiste por el área y termina de entrar mi hijo porque desde que pises la vaina tú estás tan salado que de una vez te deportan a un influencer que llegó a sonar mucho una tal diosa cotizada que ella cuando llegó a la muralla de allá ella comenzó a hacer un live y dijo llegamos y ahí mismo la agarraron pero tú sabes también de quién está detrás la interpol sí de ti no ni Dios lo quiera muchacha déjame persigirme porque de ti por llevar vida bueno yo sí sé de quién de este caso a mí eso a mí eso me parece una real estupidez porque qué haces tú di que di que no por desacato cuál desacato si primero está en su país tecachi tecachi está en su país tranquilo viviendo su vida tranquilo entonces para qué se van a poner con esa ese hombre ya no quiere volver más para acá porque ya no tiene nada ni siquiera con Jaili entonces lo que pasa es que yo te voy a decir cuál es la realidad la realidad es que si él fuera un rullío de aquí de República Dominicana o de otro lado nadie lo molestara ah pero como saben que tiene dinerito ah vamos a joderle y vamos a sacarle dinero el peor error fue haber dejado salir a tecachi de aquí lo primero es que debieron de ponerlo a pagar sus delitos que él cometió le dieron demasiado permiso le confiaron todo dinero todo es dinero confiaron demasiado en él entonces ya yo no le veo ahora mismo como el fin de eso no tiene sentido porque es que él está en su país él está en su país y él está tranquilo allá y está haciendo sus locuras allá ahora bien tampoco nos tenemos que volver locos y debemos saber que cuando Jaili estuvo allá Jaili también hizo mucha loquera pero por él por eso pero al final también loqueó tampoco se puede echarle la culpa a la otra persona cuando el error lo cometes tú que eso fue lo que pasó mucho con Jaili pero lamentablemente ella sabía en lo que se estaba metiendo también desde un principio él siempre ha sido un problemático él siempre ha tenido problemas con personas exactamente en todas partes con pandilleros con bandas o sea han sido demasiadas cosas que definitivamente él por ningún lado donde sea que él vaya él no se puede no sabemos no sabemos si encontró el amor de su vida y ahora pues sabes se le quite lo pervertido y se ponga esa persona no se enamora tan fácil señores pero estábamos hablando de que Honguito se fue por la vuelta de México y de las personas que teniendo visa de paseo la utilizan para ir a trabajar a los Estados Unidos ¿qué ustedes creen sobre eso? yo creo que yo voy a ver cómo traigo a un especialista de inmigración porque esos temas gustan muchísimo incluso hay que tener mucho cuidado incluso hace poquito trabajé con Carlos Montequiu y él no fue a trabajar fue un error de la persona que le estaba traduciendo a él al llegar a Estados Unidos Carlos Carlitos fue a recibir un premio o sea él estaba nominado para unos premios que estaban realizando en Estados Unidos y cuando todos entraron claro él lo agarró a chiste porque todos ahí iban figuras con él ahí iba Vitaly iba Ramón Tolentino iba Jochi en el mismo avión con él entonces cuando inmigración lo para le preguntaron que hacia donde él iba que era lo que él iba a hacer y él por su me imagino bueno yo nunca he pasado por esa situación pero yo sé que si un agente migratorio te para te vas a ir tú sabes en qué a mí me ha parado o sea y si tú no debes si tú no temes nada no importa nada porque a mí en algún momento de la vida me llegaron a parar ya que yo estaba haciendo muchas entradas pero yo simplemente les respondía lo que me preguntaban no abundaba pero también con pruebas entonces quizás al haber tantas figuras que seguro la mayoría viajaron con su visa de trabajo pensaron que él también estaba haciendo lo mismo ah mira no lo había analizado de esa manera claro porque si un grupo de cinco personas están viajando con su visa de trabajo y tú estás involucrado en ese grupo o con una invitación o con alguna invitación porque tú estás en ese grupo y con una visa de paseo tú te la vas a buscar o sea tú vas a hacer algo es una búsqueda porque andas con ese grupo sí pero al final yo creo que bueno él va a tratar de solucionar esa situación ya él está trabajando en eso tengo entendido de que fue que hubo un malentendido y él tiene un show en Puerto Rico o sea que él va a optar ahora por de verdad por la visa de trabajo pero eso es algo que no lo ayuda porque si él tenía un show ahí queda demostrado que con su si no le hubiese pasado eso con la visa de paseo entonces él iba a ir para ese show no él el empresario le estaba solicitando la visa de trabajo ok 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 para que no porque en esa parte él está siendo bien asesorado o sea es lo que tú dices hay mucha gente que se va de aquí y muchas comunicadoras que conocemos se van para allá a hacer sus promociones a hacer sus hosts y no saben que es un peligro porque tienen visa de turismo tú sabes una cosa yo te voy a sacar a ti del programa porque es que tú hablas como muchas comunicadoras pero cálmate Gabi cálmate ¿quieres que te saque como sacaron a Yulay? pero sácalo saca tú los nombres y tira para adelante tu gente pero él está hablando de eso de nombre yo quisiera que tú te pusieras así con los que te tiran a ti de los otros programas y tirara para adelante gente y tú sabes que lo hago ajá pero dale suéltate suéltate niñadura después ellos dicen que soy yo la problemática la loca y miren ellos como están aquí tóxicos tú sabes por qué ella lo está diciendo porque ella se quiere buscar un problema con Gabi de Sangle ella quiere que Gabi de Sangle llame para acá Crow y te manden a sacar de aquí también pero yo creo que no sabes cómo fue que ella sacó a Yulay porque quién me hace mi salida de aquí por eso vaya ella es capaz de llamar tóxico y mandarte a sacar Gabi claro ella es fuerte ella es fuerte pero el otro día yo estaba escuchando al abogado de él en radio que le estaban haciendo unas cuantas preguntas y él dijo mira lamentablemente trabajo es trabajo yo no tengo que ver con nadie y Gabi está puesta para lo que sea así que cuídate desde que menciona su nombre ella se pone fuerte pero me parece raro lo que yo vengo escuchando en el edificio rojo de ella no me constan porque ella es mi amiguita o sea yo la conozco ella es mi amiguita no quiero que me manden a sacar de aquí ella tiene mucho poder en el edificio rojo así que mira Yulay la tuvo difícil ahí pero qué raro porque Yulay mira si yo hasta donde yo tengo entendido Yulay se ganó el corazón de muchas personas y muchas personas la querían y que la hayan sacado así porque si cuando ella en fin y eso fue en el aire no 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 eso fue no recuérdate que Yulay estaba haciendo un segmento dentro de esto no es radio que lo hacía antes Ali David y la pusieron a ella sustituyendo a Ali David pero desde ahí comenzó el problema dicen que fue Jenny Blanco y ella pero yo no creo que Jenny se haya puesto en eso Jenny no es mujer de eso no lo hizo ni con las extremas lo va a hacer con Yulay no voy a meterle mano al fuego por nadie porque muchas personas me han decepcionado y más de las del medio así que no voy a decir nada ¿y tú qué vas a decir? ¿no quieres decir nada? porque te va a llamar Gaby para sacarte no lo único que voy a decir es que si ustedes quieren tener una sala muy hermosa un juego de habitación muy chulo les sugiero que sigan la página de IGM muebles personalizados que vienen con muchos concursos más señoras así que estén activos voy a dejarle en pantallita el Instagram para que le den un check it out a todos los juegos de comedores de habitación y si quieres mandar a hacer algo que no está aquí ahora mismo en el país pues ellos te lo hacen sin ningún problema IGM muebles personalizados y por supuesto si te da un apetito así diferente esos como que no te dan ganitas de cocinar y que quieres ir a un lugar especial bonito y por supuesto remodelado te tenemos de fengo de fengo es uno de los mejores restaurantes de Santo Domingo Este con las mejores comidas hamburguesas chimis ellos venden también ¿cómo que se llama la hamburguesa? no la hamburguesa de chuleta ellos venden una hamburguesa de chuleta más buena que yo quiero que ustedes vayan y prueben a mi nombre van a decir mira me mandó Gabriela de Narve tú nunca has mandado tanto ¿cómo que no? yo sí voy a mandar y voy a mandar a la gente de yuyus porque hoy yo voy a comer de yuyus como tú estás ahí tú sabes temblando yo sí hoy me voy a comer mi hamburguesita de yuyus a la costilla que son riquísimas y las recomendamos a todas las personas no solamente de Santo Domingo Este sino de todo Santo Domingo porque tienen delivery ahí están ahora no ustedes se quedaron con hambre no espérate ya viene la parte más divertida sí no dilo tú la tilapia detox no yo iba a decir otra cosa mi amor a ti niña que todavía no encuentras aquel otro programa que es lo que tanto tú sigues hablando lo mismo ya va ah bueno una gira y medio eso es todo el año si no tienes tema de qué tratar si no hay un tema de qué tratar y a ti te invitan para otro lado siempre vas a repetir lo mismo entonces imagínate yo no puedo entender cuál es la frustración de la tilapia o del otro claro yo creo que mejor vamos a dejar eso hasta ahí lo que sí yo sí quiero hacerle un llamado a todas las personas es que nos sigan a través de nuestras redes sociales disfruten del contenido que estamos haciendo para ustedes con mucho cariño con mucho amor y por supuesto dejen de seguir Isbeli síganme a mí y a Gabriela porque ya Isbeli tiene mucha gente porque yo le gusta el chisme y tú no generas chisme yo no doy para allá nadie está en ti mi amor porque tú eres como malandra sí por eso es que no le gustas a la gente eres malandra y eres una dictadora dictadora y ¿sabe lo que más me gusta a mí? ¿qué? que yo sí estoy en la red porque si tú no estás en la red no estás en nada recuerda que si no estás en la red no estás en nada no estás en nada no estás en nada